¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Sekiro, Shadows Die Twice. Vamos a darle caña, gente. Estamos aquí ahora en una zona un poco asquerosita, pero se puede hacer. Así que venga, vamos al lío y a ver si me lo paso ya esto de una vez. Estamos en las profundidades de Asina... ...al de Amiibo. Vale, no se hace nada con él. Pues venga, vámonos. ¿Me permites? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Tengo muy poca vida, gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que si lo hacemos con el confeti va a ir guay ¡Suscríbete al canal! Lo que no está guay es tener solo una vida pero bueno no voy a usar el confeti todavía me la quiero aprender, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Eh! El de vuelta no me lo esperaba, ¿eh? ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su madre. 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 me está fastidiando la vuelta gente el propio muy buenas, bienvenido, gracias por ese follow ahí, su puñetera madre sin confeti divino, sin barrenos y sin cenizas recuerdo monja corrupta recuerdo de combate contra un enemigo extraordinario que permanece en la mente del lomo conecta con un ídolo del escultor y enfréntate a los recuerdos técnica de respiración Mibu método secreto de respiración conocido como técnica de respiración Mibu esta habilidad pasiva permite sumergirse y respirar bajo el agua indefinidamente se trata de una creación del fundador de la aldea Mibu quienes deseen unirse a la procesión deben dominar la técnica de respiración Mibu, sin ella no pueden conocer será el dragón divino vale gente vamos por aquí vamos a ver vale una cosita la técnica de respiración permite respirar bajo el agua vale cebo valioso vale 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 Gracias por ver el video. Vale, quiero ir al agua, ¿eh? Quiero ver ahora lo que hay debajo del agua. Gracias por ver el video. Ojos rojos de carpa. Gracias por ver el video. Cuenta de oración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tenemos para vender? 500... Tendríamos 1.000... 1.600... 700, 800... Sí tenemos, ¿eh? No quiero tener que volver aquí. Nunca más. Bueno, es que claro. Calabaza moteada. Calabaza moteada. Para reducir terror. No tengo algo que pueda vender yo por aquí. El arroz este. Claro, pero venderlo... Vale, tenemos algo de confeti divino. Vale, tenemos algo de confeti divino. ¿Se la tendré que llevar a Emma? ¿Se la tendré que llevar a Emma? Vamos a ver. No vendas monederos. Úsalos. Sube ataque. Sube ataque el qué. ¿Cómo consigo lo del terror ese? Calabaza morada moteada. Aquí. No me salía, gente. Para quitar terror. Me interesa esto, ¿eh? Bueno, vamos a por... Como no tengo... A ver... Habilidades que podamos adquirir. Esto lo tengo todo. Podemos adquirir ya un poco en plan... Este está bien. Vale. Venga, vamos a por el... Un intentito contra el decapitado, ¿eh? Molino de agua. Puerto de la cueva principal. Charco de no sé qué. Vale. Vamos a hacer cositas que tenemos por ahí pendientes. Sube el poder de ataque en el ídolo, es verdad. Vale. Calabaza para no gastar eso. Confetti tengo un poco. Venga, que me mentalice, gente. Que es chunguillo esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que hay una cosa aquí que me sobra. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que hay una cosa aquí que me sobra. ¿Dónde puedo pillar confeti divino? ¿Qué es lo que más me interesa ahora? Porque si quiero hacerme ahora decapitados y tal... En ese ídolo lo ve a tu espalda. Pero si de aquí vengo, gente. No, 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 no... ¿Por aquí? Vale, pero hay un problema aquí. Tengo solo uno de confeti. Con uno no, 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 no... el chamán este necesito más confeti castillo asina donde los samuráis aquí pero el confeti ya lo he pillado o sea esto está limpio he explorado todo y he pillado todo lo que he podido o que pasa que respawnea por aquí el mercader del templo esa es la buena de todas formas tengo poco dinero tendríamos que hacer hay una cosa ah que los samuráis los sueltan vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuenta de oración O sea, esto es una cuenta de oración Por la cara, ¿no? Vale, vale, vale Bueno, podemos ir a por el chamán Pero hoy ya no, ¿eh? Yo creo Voy a hacer aquí un poco de farmeíto de dinero Quiero entrenar a estos, gente Que no se me dan nada bien Me he dejado ahí una cosa, gente ¿Esto qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Por qué está aquí? Hierba divina Por la cara también Ok Eso sí, lo abrimos Bueno Aquí habrá algo, ¿no? ¡Oh, su madre! Eso no me lo esperaba, gente Reviento ahora mismo, ¿eh? O sea, es que reviento No sé tú ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 Si os ha gustado el vídeo, dadle al like y mañana nos vemos con más. ¡Chao!